El televidente acá al chino también que está por acá, que está viendo mucho Tenemos acá nada más y nada menos que la agenda ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque los artistas no paran, la agenda cultural continúa Oye, y hay novedades por si acaso Novedades Novedades El mundo no deja de girar Ahí se abrió, no, no, no Ahora sí me salió sin atorarme Con ti le salió, con ti le salió Pero hay que hacerla en dos tandas, yo vi que te hicieron en dos tandas Es que es la silla, es la silla, que no, bueno Orselita también es preciosísima Manda entonces Orselita Vámonos por favor, a ver, ¿qué puede usted hacer este fin de semana? Nuestra agenda artística y cultural a continuación Oye, en propio Te traemos algunas opciones y las últimas novedades de entretenimiento Para que este fin de semana la pases súper bien Luego de cinco meses de ausencia El Teatro Sánchez Aguilar retoma sus obras presenciales Sus puertas abrirán con la obra de estreno Vivir es un cabaret Y las entradas las puedes adquirir vía web en la página del teatro Regresaron los domingos infantiles presenciales El Teatro Centro de Arte nos muestra su obra Orquídeas Un teatro musical dirigido por Víctor Acevedo Que muestra en escena la historia de una niña que no creía en princesas Su transmisión será el 16 de agosto a las 11 y 30 de la mañana Y si deseas recordar canciones de antaño Pues Marqués junto a Katy Egas te llevarán a revivir esta fiebre de los 90 Este sábado 15 de agosto a las 8 de la noche